Dogman toca ser el triunfador de la primera copa entre segunda y tercera en una batalla. Mira fue una muy dura batalla, grandes exponentes con un poco más de trayectoria que un servidor, pero la fuerza, la rudeza salió avante. Te quedaste al final con otro joven talento que precisamente ya se volvió. ¿Qué te puedo decir? Mira, es un chavo que viene muy recio, viene con ganas de triunfo. ¿Qué se puede decir? Viene de su padre. La rudeza la trae. Tiene un estilo técnico, pero no dudo que en algún futuro la rudeza la va a utilizar y la va a utilizar muy bien el chavo. ¿Algún mensaje para toda la gente que apoyó a Dogman, que estuvo apoyando a esta copa? Mira, ¿qué te puedo decir? Que estoy muy agradecido a los que me apoyaron, a los que me lamentaron, a los que no creyeron en mí. Esto es para callar bocas, para que vean que Dogman también viene fuerte y viene a destruir a quien se le ponga enfrente.